Música Guerrero, aproximadamente a las 10 menos 10 de la mañana ocurrió un accidente de tránsito en la autopista del Sol donde muriera Erick Fernández Ballesteros ex alcalde el municipio de Ciguatanejo en Guerrero, asimismo falleció su chofer y dos mujeres resultaron lesionadas. Música De acuerdo con la Policia Federal el vehículo marca Suzuki y tipo Vitara color gris salió del camino y golpeó contra un talud lo que originó una volcadura provocando la muerte instantánea de las dos personas. Música Los hechos ocurrieron en el kilómetro 210.600 de la autopista del Sol, foto. Música P.R.I. Guerrero, el vocero del Estado, vocero Roberto Álvarez Heredia emitió un comunicado respecto a la situación actual del caso y señaló que la Secretaría de Salud es quien trabaja en los trámites de ley para entregarle los cuerpos a sus familiares luego de las pruebas necesaria e investigaciones. Música Una de las mujeres lesionadas es la esposa del exedil de nombre Wendy, quien se encuentra estable y está recibiendo atención médica de acuerdo a los golpes que sufrió en la columna y es atendida en el Hospital General de Chilpancingo, Raimundo Abarca Alarcón, en relación a su Música Hija, Brisa Isabel quien se encuentra grave con traumatismo cráneo encefálico, está recibiendo la atención requerida y ya con los resultados de la tomografía y la valoración por el neurocirujano se decide mantenerla en terapia intensiva bajo coma inducido para facilitar la recuperación del edema que presenta. Música El gobernador del estado de Guerrero, emitió sus condolencias en las redes sociales, lamentando lo sucedido de quien es considerado como su amigo He recibido la lamentable noticia del fallecimiento de mi amigo Eric Fernández Ballesteros, exalcalde de Ciguatanejo Expreso mis más sinceras condolencias, estamos al pendiente de su familia, Héctor Astudillo, arroba Héctor Astudillo, 13 de junio de 2018 en esta nota, Guerrero muere exedil Ciguatanejo PR y accidente Música Música Música